Hemos llegado hoy ya al domingo 27 del tiempo ordinario y el Evangelio nos presenta hoy una súplica que le hicieron los discípulos a Jesús Aumentanos la fe Y Jesús les responde, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza serían capaces de hacer trasladar un árbol al fondo del mar Lo que el Señor les está diciendo es la necesidad de fundamentar nuestra vida en la fe Y las lecturas de hoy que nos presenta la palabra de Dios Todas ellas están encaminadas como a hacernos comprender la necesidad de la fe ¿Y qué es la fe? No son simplemente unos conceptos La fe no es simplemente creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado No es eso solamente La fe es mucho más amplia y mucho más profunda La fe es el convencimiento de saber que el Dios en el cual nosotros creemos manifestado en Jesús vive con nosotros permanentemente Jesús está dentro de cada uno de nosotros Él está acompañando nuestra existencia Por eso, qué bueno cuando nosotros también pudiéramos decir Aumentanos la fe La fe para creer que vamos caminando en esta vida No solos vamos caminando en la presencia de Jesús y con la ayuda de Él Ese Jesús, ese Dios en el que nosotros creemos Está dentro de nosotros Y está dentro de nosotros para darnos y conservarnos el ser Ese Dios en el cual nosotros creemos Está sobre nosotros para bendecirnos Y está a nuestro lado para acompañarnos Y está debajo de nosotros para sostenernos Esa es la realidad De la presencia de Dios en nosotros Y eso lo podemos aceptar por la fe en nuestra vida Pidámosle a nuestro Señor para que aumente nuestra fe A la manera como los discípulos le pedían Aumentanos la fe Para que podamos nosotros caminar con la seguridad Que vamos siempre acompañados del Señor Jesús Que no permitirá que sucumbamos ante el sufrimiento y el dolor Por el contrario, nos dará fuerzas para poder vencer las dificultades Que el Señor nos dé siempre su gracia Y Él nos bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un feliz domingo para todos Amén 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 Gracias.